Las diferentes registradurías en el país tienen su propia programación para celebrar el mes de los niños. Muchas harán énfasis en la importancia de renovar la tarjeta de identidad, por lo que varias de sus actividades se concentran en las instituciones educativas. Los días viernes del mes de octubre fueron escogidos por la delegación de la Registraduría del Valle para celebrar el mes de los niños y las niñas. Las actividades de identificación se desarrollarán en los 42 municipios del departamento, incluyendo su capital. Lo más importante es el registro civil. Vamos a atender a los niños que no tengan su registro civil, menores de más de 7 años que de igual manera no tengan su registro civil. Posteriormente vamos a sacar tarjeta de identidad que se empieza desde los 7 años hasta los 14 años, de ahí en adelante, de 14 años, se saca la renovación de la tarjeta de identidad. La delegación de la Registraduría de Antioquia celebra el mes de los niños y las niñas a través de jornadas de identificación desarrolladas en el marco de las actividades programadas por la Gerencia de Infancia y Adolescencia del gobierno departamental. Nuestros registradores están dispuestos en cada uno de los municipios donde se va a celebrar el día con toda la logística y con toda la disposición y compromiso para identificar a estos menores, ya sea en sus tarjetas de identidad renovadas, que deberán ser renovadas en aquellos menores entre 14 y 17 o aquellos que no han adquirido su tarjeta de identidad por primera vez, que deben hacerlo una vez cumplan los 7 años. Estas jornadas que iniciaron el 5 de octubre, en las que también se brinda el servicio de registro civil de nacimiento, se desarrollan en las nueve subregiones del departamento de Antioquia, específicamente en los municipios de Apartadó, Yarumal, Andes, Marinilla, Bello, Puerto Berrío y Yolombó. El 22 de octubre, en coordinación con las gestoras sociales de los 87 municipios de Santander, la delegación de la registraduría en este departamento ha programado una jornada especial de identificación para celebrar el mes de los niños y las niñas, adelantando trámites de tarjeta de identidad, tanto de primera vez como de renovación. Vamos a hacer campañas especiales para registrar a los niños que aún no se han registrado. Estamos en coordinación con los alcaldes programando esta jornada, que la pretendemos desarrollar el 22 de octubre, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en todos los municipios del departamento. Bueno, aquí estamos viendo qué es lo que pasa cuando la Registraduría Nacional del Estado Civil va a los colegios, pero cuando los niños son los que van a la Registraduría Nacional del Estado Civil, ¿tienen algún trato preferencial? Ellos tienen atención prioritaria en la medida en que la atención a la niñez y a la adolescencia tiene especiales características y connotaciones que hacen que la prestación del servicio que recibe a través de la registraduría se haga en condiciones de priorización del servicio y también agilización en sus trámites. Si en este momento un directivo de un colegio, un rector, nos está viendo y quiere que la Registraduría Nacional del Estado Civil vaya a su institución, ¿qué debe hacer? Se puede comunicar en oficinas centrales con la Registraduría delegada para el registro civil y la identificación y desde ahí se efectuará el direccionamiento dependiendo del origen de la solicitud, puesto que aquí recibimos solicitudes a nivel nacional. En los departamentos se pueden dirigir a los delegados departamentales en donde ellos verificando la organización y planeación que tienen para, sobre todo, la asignación de los recursos necesarios para adelantar este tipo de jornadas, pues estarán confirmando las fechas posibles, probables, en donde les podremos atender en cada uno de estos lugares. Vamos a la calle porque aquí en Registra TV la gente también pregunta. Si el registro civil de nacimiento solo se debe tramitar en la misma ciudad donde nacen niños. ¿Qué le podemos responder a este televidente? Esta pregunta es muy importante, Mabel, porque nuestra audiencia debe conocer lo siguiente. El registro civil fue normado hace 40 años mediante el decreto 1260 de 1970. Hace dos, tres meses, la ley 1395, en su artículo 118, eliminó un concepto que se denomina territorialidad. Esto es que cualquier nacimiento se puede inscribir en cualquier lugar del país. El decreto 1260 establecía que debía inscribirse en el lugar donde nació la persona. Entonces, si antes una persona había nacido en Medellín y vivía en Bogotá, debía inscribirse en Medellín. Hoy día, si la persona nació en Medellín y vive en Bogotá, se puede registrar en Bogotá. La Registraduría Nacional del Estado Civil está adelantando las adecuaciones técnicas de su sistema de registro civil para permitir que en las 1139 oficinas de la registraduría podamos adelantar este trámite. Actualmente también se puede adelantar en notarías, en estaciones y corregimientos de policía autorizados y, lógicamente, en los consulados de Colombia en el exterior. Es momento de hacer una pausa para mensajes institucionales, pero ya regresamos a Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya volvemos. Ya regresamos con Registra TV. Seguimos con Registra TV. Continuamos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy estamos hablando sobre cómo conmemorar el mes de los niños. Y siguen con nosotros Jim Cotrino Sosa, director nacional de Registro Civil, y Gonzalo Zupelano Trujillo, coordinador de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, UDAP, de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Desde el año 2008, la Registraduría Nacional del Estado Civil viene expidiendo la nueva tarjeta de identidad para los jóvenes entre 14 y 17 años. Hasta la fecha, ¿cuántos han renovado su documento? Actualmente, Mabel se expiden dos formatos de tarjeta de identidad. Uno, para niños entre 7 y 14 años de edad, que es un cartón rosado, con muy pocas características de seguridad, y el formato renovado de tarjeta de identidad, que es para adolescentes entre 14 y 18 años. La Registraduría Nacional, consciente de que debemos identificar plenamente a todos los menores de edad, amplió su sistema de identificación, su sistema AFIS también busca ser ampliado, ¿para qué? Para llegar a la meta de 6 millones de niños y niñas y adolescentes plenamente identificados en un sistema decadactilar AFIS. ¿Y cuántos se han hecho de esos 6 millones? Actualmente, hemos producido más de un millón de tarjetas de identidad. El indicador es bueno, pero es muy bajo. Por eso la Registraduría Nacional, reiterativamente, está invitando a padres de familia, a directores de colegios, de escuelas, a que pidan el servicio de renovación, porque es una garantía plena de identidad, para que nuestros niños y niñas y adolescentes tengan acceso a los servicios del Estado. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos los padres de familia para que los jóvenes hagan esta tarea? Los niños y niñas y los adolescentes dependen de sus padres, y son los padres los llamados a llevar a los niños, tanto a registrarse como a adelantar el proceso de identificación. No podemos esperar que nuestros niños y niñas y adolescentes precisamente tomen esta iniciativa. Por eso nos asiste como padres la responsabilidad de acercarnos a la Registraduría más cercana o al consulado, si se está en el exterior, a solicitar el trámite de tarjeta de identidad en formato nuevo. Claro, la responsabilidad de los padres de familia y muchas veces los colegios también colaboran. A propósito de este tema, durante el mes de octubre, algunas instituciones educativas de Bogotá destinarán un espacio de su jornada académica para adelantar campañas de identificación dirigidas a los estudiantes para el trámite de tarjeta de identidad de primera vez y la renovación del antiguo documento de identidad. Las jornadas se desarrollarán en convenio con la Registraduría Distrital de Bogotá. Con campañas de identificación desarrolladas en diversas instituciones educativas de Bogotá, la Registraduría Distrital está celebrando el mes de las niñas y los niños. Nos hemos trasladado con nuestras unidades móviles a las diferentes localidades de Bogotá con el fin de brindar una atención especial a la población infantil del Distrito Capital. Hemos hecho campañas en la localidad de Teusaquillo, Ciudad Bolívar y los resultados han sido muy satisfactorios. Claro, es que en promedio, con estas dos jornadas lograron realizar cerca de 600 trámites de tarjetas de identidad de primera vez y más de 500 renovaciones de este documento para menores entre los 14 y 17 años de edad. La idea es que todos los niños de Bogotá entre los 14 y 17 años saquen su renovación, saquen su renovación de tarjeta de identidad y los niños que no puedan asistir a estas campañas o los colegios a los cuales no vayamos durante el mes de octubre, estos menores pueden acercarse con sus padres a la red CAE. El 12 de octubre la registraduría distrital estará en la localidad de Kennedy, atendiendo a la niñez en condiciones de desplazamiento que ha llegado a este sector de la ciudad. En los días 14 y 15 de octubre vamos a hacer presencia en la localidad de Ciudad Bolívar, llevando también el servicio de registro civil, tarjetas de identidad de primera vez, a la población infantil de esas localidades donde se concentra un gran número de desplazamientos. Así como el Colegio Almirante Padilla de Usme, otras instituciones educativas de Bogotá pueden tener este servicio de identificación que ofrece la registraduría distrital a través de sus unidades móviles, enviando comunicación al correo electrónico mbgamboa.gov.co o al fax 284-6186. Y ahí estaremos visitándolos con nuestras unidades móviles, en las cuales se pueden adelantar trámites de identificación de tarjeta de identidad para los niños que ya tienen los 7 años cumplidos, presentando su registro civil de nacimiento, sabiendo su tipo de sangre y factor RH y presentando una foto a color pequeña. Para conocer toda la programación establecida por la registraduría distrital de Bogotá en el mes de octubre, ingrese a www.registraduría.gov.co. Esto se está haciendo en Bogotá, pero en las zonas apartadas del país a través de la UDAP, ¿se ha pensado en algo especial para los niños durante este mes? Para este mes tenemos programado adelantar campañas de documentación en los departamentos del Putumayo y en el Valle del Cauca. Aquí es importante anotar lo siguiente, para este tipo de jornadas los principales beneficiarios de las campañas de documentación son los niños y los adolescentes, en la medida en que más del 60% de los trámites que se adelantan en las campañas de documentación de población vulnerable, hace referencia a población infantil, niños y adolescentes. Volvemos a las calles porque aquí en Registra TV la gente también pregunta. ¿En qué parte, aparte de la registraduría, puedo sacar un registro civil? ¿Qué le podemos responder a este ciudadano? El trámite de registro civil, Mabel, se puede realizar en distintas instancias. Primero, en todas las registradurías del Estado Civil del territorio nacional. Segundo, en las notarías debidamente autorizadas. Tercero, en los corregimientos de policía. Y cuarto, en los hospitales donde se presenten los nacimientos. Bueno, pues con esta información hemos llegado al final de una emisión más de Registra TV. A nuestros invitados, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto. Registraduría Nacional del Estado Civil. Registraduría Nacional del Estado de la Registraduría Nacional del Estado de la Registra TV. Gracias.